Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva semana de Así Somos. Hoy día, comenten en las redes sociales con Sísmico AS, que es el tema que nos invita a esta jornada también. ¿Cómo estás, Monti? Muy bien, ¿y tú, Mike? Buenas noches, buenas noches a todos, maestros alfate. Muchas gracias, felicitaciones por haberse bañado en un río, cambiado la energía. Yo no sé si es una infidencia, pero me parece lindo de su parte, son algo que yo también necesito. Oye, saluda a toda la gente del Bahía del Quigge, que ve mucho Así Somos. De verdad, nos ven muchísimo. Hoy día tenemos un tema increíble, tenemos al mejor, mejor invitado para estas líneas. Él es geólogo académico de la Universidad Mayor, también le damos la bienvenida a esta madrugada. Cristian Salazar, ¿cómo estás, Cristian? Buenas noches, muchas gracias por compartir nuevamente con ustedes. Oye, Cristian, te agradecemos a ti porque además el tema de los sismos, de los movimientos, es lo que está hoy día en la palestra, en las mesas de conversación de las familias, en las notas de prensa. De hecho, se registraron la semana pasada una seguidilla de sismos que superaron los cinco puntos. De hecho, un total de 25 sismos durante la madrugada del miércoles pasado en las regiones de Valparaíso, Coquimbo, en la región metropolitana y O'Hins, en la zona central. La primera pregunta que te quiero hacer, y mira, ahí tenemos un titular, 30 temblores en los vilos del Centro Sismológico Nacional, que es un tanto inusual. Partamos con esa pregunta, ¿estamos frente a una situación inusual hoy en día? Sí, yo creo que la mejor palabra para definirlo en este momento es inusual, y si bien tú estás citando la semana pasada, en los últimos meses se ha tenido este registro sísmico, que en un día 15 sismos en la zona de Los Vilos, la siguiente semana 10, 15 sismos en la zona de Pichilemu, y se ha concentrado principalmente en estos dos puntos. Y sí ha despertado bastante inquietud, algo muy inusual, poco frecuente, y esa es una zona que está considerada una de las más vulnerables de Chile. Y los ojos están bien puestos, y lo más importante es mantener el monitoreo. Chile monitorea las 24 horas, los 7 días de la semana, así que eso es lo más responsable en primera instancia, mantener el monitoreo, el organismo de emergencia, estar alerta en cualquiera de los escenarios que pudiera presentarse. Yo me acuerdo que muchos años atrás, cuando llegaba algún amigo del extranjero, una persona que podríamos considerar que vive en un sector de nuestro país, en donde no tiembla prácticamente nunca, que quería conocer la experiencia de un temblor. Esto yo lo recuerdo, le decían, mira, vamos, agarramos el auto, nos vamos a La Ligua, o cerca de Los Vilos, y en el transcurso de la tarde, al menos íbamos a sentir un temblor. Entonces, cuando hablamos de algo que es inusual, tiene que ver por la cantidad o por la magnitud de los mismos. Porque me da la impresión que estamos hablando de lugares donde al menos una vez al día, todos los días del año, uno sienta algún temblor. Sí, o sea, es una zona donde hoy día está más activo. Hay mayor, y aquí viene la gran pregunta de por qué está ocurriendo. O sea, voy a citar un poco las zonas más vulnerables que tenemos hoy día en Chile. Está entre Iquiquetocopilla, la región de Atacama, y este tramo que está entre Los Vilos y Pichilemos. Y tiene características bien especiales. ¿Y dependiendo de los demás al norte? Independiente, claro. ¿O está conectado? Si nos damos cuenta, estas otras dos zonas que nombré previamente, tienen muy baja sismicidad, pero esta otra está presentando mayor sismicidad. Y la característica de los sismos, en términos geológicos, se habla que tiene una componente inversa. Esto quiere decir que dentro de esta subducción de la placa de Nazca y la sudamericana, está ocurriendo esta acumulación de energía. Generalmente, esto como que se contrae, por decirlo, por esta misma fricción, la placa de Nazca subducta, la sudamericana, más o menos a 7 centímetros por año. Y eso es acumular energía. O sea, hay algo totalmente rígido que está tratando de empujar uno al otro, los vectores de esfuerzo. Ahí está. Estamos viendo. Exactamente. Y se va generando esta acumulación. Está un proceso acumulativo. Pero lo particular es que, como es una traza, se divide por segmento esta zona sísmica de Chile, entre los Vilo y Pichilemo es la zona de subducción plana, que se dice en términos geológicos, que son ángulos bajos de 10, 15 grados, la subducción de la placa. Al sur de Pichilemo, este ángulo de subducción es mucho mayor. Y es otro tramo, que ahí viene también la teoría de que después del 27F, faltó ese tramo entre Maule y Pichilemo, que terminara de romperse, de fracturarse. Mientras que hoy día entre los... Como que no está ahí la pregunta. Claro. Pichilemo es un límite por el cambio de ángulo de subducción. Y entre los Vilo y Pichilemo son los bordes los que están presentando mayor tensión. Entonces, esto puede tomar diferentes escenarios. Que un escenario es que llegue hasta ahora y el día de mañana ya no tengamos más sismo, hasta varios meses más o varios años. Y el otro escenario es de que esto continúe y ya podría pasar una categoría de enjambre, que es, enjambre está definido como una seguidilla de sismo en un corto tiempo. Eso significaría 50 sismos por hora, más de 100 sismos en un día. Ah, más de tanto. Eso, ahí ya se habla de un enjambre en propiedad. Lo particular, lo que llama mucho la atención es que está en los bordes. Y eso es una pequeña alerta, ya de que está generando una mayor tensión y puede llegar a su punto en que ya quiere liberarse la energía que se está acumulando. Hay una mayor tensión en esta subducción, lo que está ocurriendo en estos bordes. Claro, me quedo con eso que mencionabas recién, esta zona entre Los Vilos y Pichilemu, mencionaste también Tocopilla, Atacama, que son parte de las cuatro zonas que hoy día se denominan con lagunas sísmicas, lugares en donde no han habido sismos importantes por más de 100 años. Y donde, obviamente, los expertos tienen puestos los focos y tienen estas zonas muy, muy monitoreadas. ¿Hay alguna forma como de predecir el comportamiento de ese acomode de placas como tú mencionabas recién? ¿O solamente tenemos que estar alertas como buena cultura sísmica que tenemos acá en Chile, que debemos estar preparados ante cualquier fenómeno natural porque es parte también de la geografía de nuestro país? Claro, si bien estos segmentos han sido declarados como laguna sísmica, y aquí viene como subir un poco el escalón, en el sentido que ya están monitoreados, medidos. Hay dos formas principales de medir. Uno con el registro diario del Centro Sismológico Nacional, donde está ocurriendo sismicidad, su epicentro, su magnitud, el reporte diario. Y hay otra forma que es de mayor tiempo, que se coloca otro tipo de instrumentación, principalmente GPS, que es están recolectando datos día a día y el GPS clásico que tenemos nos da las coordenadas, pero este tipo también nos da en el eje Z para saber cómo está ocurriendo en la vertical también, si hay desplazamiento 1 o 2 centímetros, porque al irse acumulando energía, esto literalmente como que se está levantando o contrayendo. Estos GPS están marcando de cuánto movimiento hubo en los tres ejes, y mediante ecuaciones se logra determinar la energía acumulada. Y en estos tres segmentos se ha llegado a la conclusión de que ya tienen energía acumulada suficiente para generar megaterremotos, que son los sobre 8 grados. Hoy día en el mundo de la sísmica, un grado 7, un grado 6, digamos, es como algo cotidiano. El grado 8 es el gran problema en Chile. Claro, y además estos sismos que están ocurriendo en Los Vilos y en Pichilemú son superficiales de 10 a 30 kilómetros, y en la zona costera, que es muy similar al escenario que se tenía entre Maule y Bío Bío. Entonces el escenario es una réplica de lo que estaba, es igual, igual un espejo, de lo que estaba ocurriendo previamente en el Maule Bío Bío, que está ocurriendo ahora acá. Ha despertado mayor interés porque aquí tenemos la mayor sismicidad, y eso también ocurrió ante el 27F. Había sismicidad previa, habían artículos publicados, aquí viene algo, viene algo, hay energía suficiente acumulada. Entonces, por eso aquí una de las principales recomendaciones, los organismos de emergencia, cómo están los sistemas de alerta, tal vez sería muy prudente realizar un simulacro, una alerta preventiva o algo por el estilo, cosa de ver cómo están respondiendo desde el comportamiento de la población hasta los organismos de emergencia. Esa sería la primera gran recomendación hoy día. Más allá de cómo responde la población, los ciudadanos con estos simulacros que se pueden realizar, con advertir, con recordar lo que hay que hacer, que tener la mochilita de emergencia y todo eso, eso es como desde los ciudadanos. ¿Cómo cambian cuando se tiene este estudio, cuando se tiene este espejo, como bien tú nos decías hace un rato, cómo cambian los procesos de investigación y de observación de estos fenómenos desde la ciencia? O sea, no sé, te invento, 6, 20 científicos en un momento, llegan 20 geólogos más a estudiar el tema, ponen distintas maquinarias. ¿Y qué consecuencias trae? ¿Quién hace algo al respecto? Claro, es un caso estudio, de hecho cada sismo o este tipo de evento está generando nuevo conocimiento. Después de cuando ocurre, el 27F enseñó mucho. Y así el de Fukushima y así los grandes eventos que hemos tenido. 1960 enseñó mucho, 1906 en Valparaíso también enseñó mucho y se tomaron decisiones bien importantes. Y claro, ahí se focaliza, digamos, la energía y el tiempo en analizar en mayor detalle. O sea, primero, no mirarlo como algo cotidiano. Chile tiene 7.000 a 6.000... No es como decir un sismo más, sino de que, claro, el tiempo y los recursos y también hay estaciones portátiles que se pueden ir a ubicar esta zona en mayor vulnerabilidad para tener mayores registros y mejores registros y dedicar y deberían estar emitiendo informe interno, así como lo hace también en Vulcanologías, en Najio Min. El Servicio Sismológico Nacional y el Choa también están emitiendo reportes internos a las autoridades correspondientes de cuáles son las conclusiones que están obteniendo. Las energías se canalizan mejor cuando tenemos estos comportamientos inusuales. Por ejemplo, en los volcanes, voy a la pregunta de los temblores ya, pero en los volcanes está como alerta naranja, alerta amarilla, roja. Me da la impresión cuando es roja es como... No sé para qué me dicen que es roja si estoy viendo que está tirando al lado y tenemos que arrancar. No existe una alerta naranja en sismología que es roja de la mitad para adelante. Vale decir, ¿saben qué? Sería bueno que nos retiráramos, aunque no hay un terremoto. En este momento yo creo que está toda la indicación, sin que nos cobren la palabra, para que hagamos una evacuación. No se hace porque es complejo y costoso o es irresponsable porque realmente no hay cómo saber. ¿No se llega a un punto donde uno puede decir, ¿sabes qué? Estamos esperando. De aquí a mañana el terremoto es prácticamente inevitable. Sí, mira, ahí es donde vienen las mesas técnicas y las mesas administrativas. Si bien en volcanología, por la dinámica que tiene, sí se puede llegar a ese... Hay más datos. Claro, y la dinámica es diferente. Entonces se puede ver el comportamiento, cómo está aumentando la sismología. Tú puedes no tener ningún tipo de manifestación superior, solamente manifestación sismo-volcánica, en donde tú puedes decir, esto va aumentando, aquí viene, va a venir este paso. Lo raro es que no pasara. Claro, o el calbuco, que fue en muy pocas horas de la primera manifestación hasta la alerta roja. Y aquí es muy importante los protocolos. O sea, literalmente, si es cualquiera de nosotros, no dependa de lo que estemos pensando en el momento, sino este indicador, esta medida. Eso es lo que se trata de llegar con estos protocolos de emergencia. En volcanología sí se puede por la dinámica del volcán. Pero después viene la decisión administrativa. El terremoto tiene otro comportamiento y, lamentablemente, los tiempos entre que ocurre, de hecho, este tipo de sismicidad inusual, podría ser considerado como que viene algo en una semana, en dos semanas o en un mes. Lamentablemente, no es por... Se dice que se necesita mucho más estudio para entender mejor las dinámicas, pero aún así, esos protocolos hoy día todavía faltan para que se pueda... Se necesita más conocimiento para poder llegar a ese nivel de decisiones. Pero también ha ocurrido al revés. Voy a citar un caso en Italia, en volcanología, se dio una alerta de evacuación y el volcán terminó sin hacer erupción. Y después estos volcanólogos también fueron demandados ante la justicia. No te crees. Entonces, ocurre ese escenario también. Pero con los tsunamis no ocurre. Claro, la clave son los protocolos, cosa que, independiente de la persona que sea, es uno, esta decisión. Es tres, esta decisión. Hoy día, de hecho, y ahí hay cortito, cortito, en el caso, ha ocurrido, de hecho, en Tongoy ocurrió hace un par de años atrás, hubo un evento grado 6 y algo, si mal no recuerdo, en donde ya hoy día se tiene la categoría de alerta preventiva, porque va entre 5 a 11 minutos, de hecho, uno de los grandes desafíos entre sismología, yo a Onemi, es cuando se da la alerta total y hay un par de minutos que necesitan, pero generaron la categoría alerta preventiva. O sea, ocurrió un sismo superficial en el mar, sobre 6, 5 creo que es, pum, alerta preventiva, y después se puede retirar la alerta. Esa sí es una muy buena decisión. Eso te iba a preguntar, porque ¿cuál es la diferencia entre Chile, que por lo menos acá en Santiago hay, no sé, los terremotos no existieron, alerta preventiva, que yo recuerdo, y versus México, por ejemplo, que si hay una alerta preventiva, que cuando hay un movimiento, ellos están menos acostumbrados, cierto, que nosotros, pero cuando hay un movimiento, si hay una alerta que tengo entendido va entre el minuto a los dos minutos previo a... Como en Japón, ¿no? En Japón me parece también... Son unas sirenas, ¿no? Claro, son unas sirenas que anuncian a todos, y a todos saben que efectivamente es porque va a venir un temblor fuerte, salen de las casas, qué sé yo. ¿Por qué eso no se tiene acá en Chile? ¿Por qué no se utiliza acá en Chile? ¿Cuál es la diferencia? Ya, claro, las diferencias son el tipo de sismos. De los que estamos hablando ahora, lo que está ocurriendo en Los Vilos, Pichilemos, 27F, todos los que hemos citado en este momento, son eventos sísmicos, terremotos, por subducción de placa. México tiene un sistema de falla cortical, que es como la falla San Ramón sería el equivalente de nosotros. Entonces los mexicanos, dentro de Latinoamérica, es un país de alto desarrollo en estas problemáticas, tienen volcanes cerca de las grandes ciudades, y México ya tiene muy bien mapeado, y hay una zona que es muy, muy, muy vulnerable, una zona de mal suelo, malas construcciones, y está, de hecho, en el último terremoto, todo el daño ocurrió en la misma franja, donde está ubicada esta falla. Entonces ya México, por esas características, y en este tipo de sismos corticales, que se denominan que son estas fallas superficiales, como la San Ramón, ahí es donde se ha podido llegar a eso, en categoría alerta preventiva, porque son diferentes comportamientos los terremotos de subducción, a los de fallas corticales. Aquí se ocurre un pequeño evento en México, en esta zona, es porque si viene un evento mucho mayor, o podría ocurrir un evento mucho mayor. Entonces esos son diferentes escenarios, desde el punto de vista sísmico. Qué buena explicación, porque uno no lo entendía, porque se funcionaba allá, porque no acá. Y porque los resultados son bastante más fatales allá que acá. Sí, sí, no, no, México es una zona, están construyendo sobre un pantano, imagínate la ciudad de San Ramón, México, en una laguna, como se veía eso. Tiene el Potocatepetl, el volcán al lado, o sea, pero no se imagina con la cultura sísmica que tenemos nosotros, más ese aviso, Monti, estaríamos al otro lado, es como, no tendríamos ninguna vida que... Importante lo que mencionaba, Cristian, con respecto a los protocolos, que las cosas van cambiando, en la medida van ocurriendo los hechos, o sea, desde el 85 cambiaron ciertas cosas, después desde el 27F, también cambiaron los protocolos de alerta, por ejemplo, ante el Shoah, leía que se demoraban 20 minutos en dar una alerta de tsunami, hoy día se demoran entre 6 y 7 minutos, porque ya se sabe que la primera ola llega más o menos después de 15 minutos. También la inversión en tecnología, hoy día Chile tiene estas boyas Dart 4G, que están posicionadas en las costas de Mejillones, de Constitución, y hay una como de última generación, que pusieron en Valparaíso. Al norte falta nadie, entonces, ¿no? O sea, por Mejillones. Sí, ¿cómo funcionan esas boyas Dart, Cristian? ¿Cuánto pueden ayudar para prevenir o alertar, no prevenir, pero alertar, si viene efectivamente un tsunami, y qué tipo de dato entrega, y cómo se coordina esa información? Sí, o sea, es el triángulo más importante, o sea, entre Sismología Nacional, Shoah, y quien termina dando la alerta es la ONEMI, y son literalmente boyas, son equivalentes a sismogramas, literalmente en el mar, que detectan anomalías de energía y o de corriente, o cambios en la marea, o sea, son elementos que, ante cualquier sensibilidad que cambie, cualquier medición que cambie, porque es energía que se transmite, entonces ahí, cuando se libera un sismo, hay dos tipos de ondas principales, las P y las S, las P viajan a 14 kilómetros por segundo, la S a 7 kilómetros por segundo, y por eso nosotros los sismos, primero sentimos como un ruido, una pequeña vibración, y después viene el fuerte, porque hay, bueno, la S es la que trae la principal energía, y además, viene también la P en el mismo tiempo, y esto también se percibe en todos los medios, unas ondas se transmiten en medios sólidos y líquidos, y otras se transmiten solamente en medios sólidos, entonces, esta onda es percibida por estas boyas, y ahí está la conjugación, ocurrió este evento de estas características, que tienen que tener, generalmente tienen que ser eventos de que te perturbe la columna de agua, ya si es un evento que libera energía en este movimiento, de la fractura que se produce en el medio rígido, que es la corteza, o la placa, no te genera perturbación en la columna de agua, pero a veces la liberación de energía, también te genera una perturbación en la ola, mientras que si son los verticales, te perturba la columna de agua, y ahí también te genera una ola mucho mayor, entonces al final, estos tipos de instrumentos, te están midiendo también las ondas, o perturbaciones que estén ocurriendo en el medio oceánico. Cristian, mira, precisamente, porque no quiero ser centralista, creo que Santiago, es una impresión muy subjetiva que tengo, es el sector de nuestro país menos preparado para un terremoto, porque no hay simulacro acá, o sea, yo no sé qué hacer realmente, o sea, tengo una idea por todas las conversaciones que hemos tenido, pero no sé si lo que estoy haciendo es correcto o no, no podría. Si usted no sabe que nos queda el resto, porque tiembla y a mí mis amigos me preguntan, pregúntale a Salazar Pátria. yo sé, y yo me acuerdo de mis amigos Salazar, y ahí yo replico, pero, o parafraseo, pero yo creo que acá, nadie sabemos exactamente qué hacer. Salvo los colegios que hacen la operación. Exacto. Entonces, yo encuentro que aquí hay algo, que no es culpa de la geología, ni la sismología, pero hoy día, Santiago, podría, no en términos geológicos, convertirse en el lugar de mayor riesgo, por la densidad geográfica, y mira lo que voy a mezclar, por la cantidad de inmigrantes que, los terremotos no están en su cultura, que están viviendo hacinados, y cuando, la vez que les toque un terremoto, en la región metropolitana, probablemente se desesperen, no van a tener ni idea de qué hacer, y esto va a ser, digamos, algo tremendamente peligroso. Te quiero hacer una pregunta, desde lo subjetivo, ¿qué podría pasar, en términos de peligrosidad social, en la región metropolitana? Pero me la contestas, por favor, Cristian, a la vuelta de esta breve pausa comercial. Por supuesto. Así somos, le damos este aplauso, que nos acompaña, madrugada a madrugada. Cristian, ya te preguntaba, Juan Andrés Salfate, si, de alguna forma, la región metropolitana, cierto, sin ser centralistas, es la zona de mayor riesgo, ya sea porque, de repente, nos olvidamos de estos simulacros, de avisar, y te quiero sumar, a esa pregunta del maestro, si la falla de San Ramón, también la podríamos advertir, con anticipación, debido a lo que hablábamos, en el bloque anterior, de lo que sucede en México. Sí, mira, la ciudad más compleja, en términos de desastres naturales, ampliándolo un poco más, Santiago es la más compleja, uno por cómo está urbanísticamente diseñada, de hecho, la capacidad sobrepoblada, la capacidad de reacción del organismo, etcétera. Ahora, en términos de la falla de San Ramón, hoy día está siendo monitoreada, este tipo de terremotos corticales, superficiales, que son literalmente ya dentro de la placa, en este caso continental, y el registro que muestra la falla de San Ramón, podría llegar hasta eventos grado 7, en magnitud, y hoy día, con el monitoreo que se tiene la falla de San Ramón, no está generando, no es un agente de riesgo, en el sentido que no tiene energía acumulada, no tiene simicidad registrada. Perdón, si entendí bien, la falla de San Ramón nos entregaría una experiencia como los terremotos en México. Sí, similar al escenario que tiene México, pero, claro, el registro, es una falla corta, 50, 60 kilómetros, tuvo eventos de máximo grado 7, hace 7.000 y 18.000 años, y hoy día, en base al monitoreo que se tiene, no tiene energía acumulada. El otro escenario, un terremoto de subducción, un grado 8, 8,5, similar al 27F, que es la zona entre los Vilo y Pichilemu, la zona de Santiago, sí tendría nivel de daño, principalmente las construcciones más antiguas, y de hecho ahí lo que citas tú, alguna población inmigrante en condiciones de hacinamiento, que viven en Cité, construcciones muy antiguas, son las que se verían más perjudicadas. Lo bueno es que las construcciones posterior al año 60 tendrían daños menores, no tendrían grandes caídas de edificios o cosas por el estilo, pero el escenario yo lo veo, sí, temor, caos, depende del horario, día luna a la una de la tarde, versus un día, un fin de semana, serían escenarios completamente diferentes en el manejo de la emergencia. Ahora, el escenario más complejo, traslado tu pregunta, a Valparaíso. Valparaíso es el... Valparaíso, Viña del Mar, es, yo veo que el escenario más complejo que se tiene hoy día, uno por el sistema urbanístico de Valparaíso, que realmente es muy, 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 muy complejo, y esta zona entre los virus pichilemos es... La construcción en cerro también es problemática. La construcción en cerro, o sea, creo que eran más de 5.000 casas que tienen problemas estructurales y problemas de derrumbes también que ocurren en Valparaíso, según catástrofes que se han hecho previamente. Esto hay que, para no bajar la guardia, hay que ver que este escenario es el espejo de lo que se tenía antes del 27F, que lo cité previamente, que si ocurre, esto puede ocurrir en un futuro cercano o lejano, serían características muy similares a lo ocurrido entre Vío Vío y Maule, y Valparaíso tiene un escenario muy, muy, muy complejo frente a esto. Ahora, me da la sensación, Salfate, que claro, en Santiago de alguna forma uno dice ya después del 60, las estructuras también son antisísmicas y todo, pero tú también preguntás ahí por el escenario social, porque claro, en Santiago estamos con edificios que tal vez son antisísmicos, que son geniales, que no se van a caer, pero que tienen una salida de emergencia, una escalera de emergencia de este porte, con edificios como lo vimos, por ejemplo, en la Comuna de Estación Central, por nombrar una, con guetos verticales. ¿Los ascensores? ¿Qué pasaría con los ascensores? O sea, los ascensores no los pude usar, la salida de emergencia es mínima, y tienes de repente en un mismo departamento, que está construido idealmente para una persona, viviendo a 4 o 5. Entonces también ahí, en cuanto a ese tema social, es muy, muy, muy peligroso. Tú hablas mucho de, y te lo preguntaba la Monti en el bloque anterior, Cristian, de estas herramientas, para medir sismos, ¿cierto? De estas herramientas para medir tsunamis, maremotos, qué sé yo. Me acuerdo que el año pasado hicimos un capítulo de Así Somos, a principio de año, hablando también de sismo, y mucho se comentaba que, claro, que Chile tiene grandes implementos, pero que no siempre se van actualizando con los tiempos, y que muchas veces, como claro, tenemos este implemento en el mar, pero no está a la profundidad que tendría que estar este año para medir correctamente. ¿Cada cuánto se van haciendo esas actualizaciones? Bajo tu lógica, hoy día, ¿sí hay una actualización correcta para el momento que estamos viviendo? ¿Se hay un presupuesto fijo también para eso? Sí, ¿sí o no? Sí, ahí, bueno, podría ser un poco, depende de la perspectiva de cada uno, yo creo que lamentablemente, la buena y la mala. Claro, en avances tecnológicos, estar a la vanguardia al 100%, cuesta alcanzarlo, de hecho, yo creo que solamente Japón, y ellos mismos son los que están desarrollando, desarrollan estas tecnologías, y las están implementando en primera instancia. Yo creo que las pruebas de fuego, son cuando ocurren este evento, y el 27F enseñó mucho, hubo un cambio radical, se fortaleció el Centro Sismológico Nacional, se fortaleció el Shoah. Bajo mi perspectiva, yo creo que debería haber una figura, de otro tipo, desde la administrativa hasta la científica, yo creo que hoy día, Chile debería ver ejemplos, que en otros países sí han funcionado, donde los organismos están integrados, me refiero como un centro, que agrupe, por ejemplo, Estados Unidos tiene el NOA, que es la parte escenográfica, y el Servicio Geológico Norteamericano, hoy día, Chile tiene el CERNAGEOMIN, en un Ministerio de Minería, con una perspectiva, en donde la geología es, digamos, la fea, o el hermano menor, en el sentido de, minería es el primer foco, en ese ministerio, para mí, CERNAGEOMIN, la parte de geología, debería estar, en un instituto, que perteneciera al Ministerio del Interior, la ONEMI, pertenece al Ministerio del Interior, el Centro Simbológico Nacional, pertenece a una universidad, si bien la Universidad de Chile, jugó un rol muy importante, en el inicio de la República, pero este nivel, de centro de investigaciones, con fondos directos del Estado, deben pertenecer, al Estado de manera directa, con una cabeza, una coordinación, de hecho, agrupar instrumentación, agrupar científicos, bajo el mismo tipo objetivo, yo creo que ahí, Chile tiene un problema grande, administrativo, de organización, yo dejaría la parte escenográfica, por un lado, muy fuerte, incluso, como un organismo civil, apoyado con logística, de la Armada, por ejemplo, y por otro lado, la parte más terrestre, y coordinado dentro, de una misma cabeza, o sea, hoy día, frente a un desastre natural, tiene la primera cabeza, el Ministerio del Interior, es el que se hace cargo, y de hecho, y la ONEMI, es un organismo de coordinación, entonces, ahí yo creo que Chile, sí debe hacer, mucho, y en la parte de infraestructura, sí, cada evento, cada desastre natural, va enseñando, y se van mejorando, las herramientas tecnológicas. Pero, Kista, mira, no, no me, hoy día no me ando para quejarme, pero, hay algo que es muy importante, que es un problema país, creo yo, como que, están los expertos, wow, están los técnicos, hay gente muy capa, pero, como que, están cortados los puentes comunicacionales, para la población, es como que, el que sabe, presentó su informe, llegó a la cabeza, pero nosotros, como que nunca tenemos idea, como que nunca sabemos qué hacer. No hay una transparencia, en esa, el informe. Sí, no, entonces, me da la impresión, de que, el gran problema que hubo, con el tsunami, en el año 2010, es que no había una persona, protocolarmente acorde, para decir, si esto, era un riesgo o no, y ahí, digamos, hubo mucho paño que cortar, y, ¿por qué decía, que no me quiero quejar? Y es porque, se supone que se, evolucionó un sistema, de que a tu celular, te llega, digamos, le dice, oye, salgase de la playa, porque, puede que venga un tsunami, por algo que pasó, al otro lado del mundo, pero eso ha tenido, tanto horror, tanto condoro, que, que yo no, que yo no sé, si hay algo que solucionar ahí, o si estamos en problema, porque en el fondo, es la gente la que tiene que saber, sabe qué, después le explicamos por qué, pero en este momento, agarra sus cositas y váyase. Mira, yo, ahí, sí, estoy completamente de acuerdo contigo, y yo creo que, no en quejarse, sino en cómo lo mejoramos. Mira, coloco un ejemplo, Suiza tiene 70 veces más profesionales, dedicados a desastres naturales, que Chile, no tienen terremotos, ni volcanes, Alemania tiene 30 veces más profesionales, dedicados a todo este tipo, de emergencias, o desastres naturales, no tienen terremotos, y no tienen volcanes, ya no tienen tsunamis, tampoco, tal vez no llegar a esas cifras, pero sí mejorar, y, son, son diferentes componentes, uno, la decisión administrativa, como lo decía, estos dos órganos potentes, bajo el ministerio del interior, y, y los protocolos aquí, son fundamentales, yo creo que se ha mejorado, se debe seguir trabajando, y, el otro es el capital humano avanzado, y, en mi caso, yo, por ejemplo, fui becado, beca presidente de la república, en un tiempo donde eran 144 becarios al año, donde íbamos de todas las índoles, eso sí se ha fortalecido, yo creo que el capital humano avanzado en Chile, se debe seguir mejorando, los que somos, estamos, hiper sobrevendidos, y saturados, desde la administración diaria, hasta poder desarrollar, temas científicos, por ejemplo, yo, en mis cinco días laborales, si es que alcanzo a dedicar, medio día, a la investigación, a las semanas, es mucho, y ese escenario se repite, entre clase, entre administración, etcétera, y no es que la, la jefatura, la administración lo quiera, sino de que el día a día, nos consumen las cosas, que se debe realizar, entonces aquí yo creo, ya, que queremos, tomar decisiones administrativas, decisiones técnicas, con el apoyo de los científicos, con el liderazgo de ellos, también, responsabilizo a nuestros mismos gremios, que no hemos sabido comunicar, ni llegar a las instancias correspondientes, necesitamos fortalecernos en eso, también, antecedente histórico, de formación profesional, transversal, en todas las carreras, cuando yo estudié, tengo 45 años, éramos tres escuelas de geología, nos salíamos, más de 100 geólogos al año, para cubrir, desde la minería, los problemas de agua, desastres naturales, ciencia, etcétera, hoy día, somos 14 escuelas, casas de estudio, en donde, varias somos nuevas, tenemos 7, 10 años, en donde tenemos que seguirnos fortaleciendo, los fondos, claro, los fondos concursables, para investigación, es el equivalente, a sacarte el loto, para ganar hoy día, un fondo de investigación, la colaboración internacional, ayuda mucho, entonces, es un escenario, que si se puede mejorar, y que tiene que venir, de hecho, Chile todavía invierte, muy poco en ciencia, en donde debe, y en la investigación, entonces, se puede, pero, tenemos que nosotros, también transmitir más arriba, y este tipo de espacio, nos ayuda mucho, y, también la decisión, administrativa, o sea, ya, Chile va a tener una política, esta donde vamos a mejorar esto, desde, ok, traigamos, este centro simbológico, nacional, la parte de geología, es en Nagio Min, Choa por acá, Ministerio del Interior, con la ONEMI, etcétera, y hacer un equipo potente, integrado, volcanología, utiliza instrumentos similares, a los de sismología nacional, cuando hay un terremoto, se reactiva un volcán, que eso ya pasó el 27F, pero los gallos, necesitamos estar en la misma mesa, entonces, ese tipo de, hoy día, claro, podemos estar por el Zoom, por Teams, etcétera, pero necesitamos estar bajo la misma estructura, ya, yo le pregunto a mi jefe si me deja, yo le pregunto a mi jefe si me deja, deja conseguirme plata, deja conseguirme plata, entonces, claro, entonces, se entró en papás. ¿Qué es lo que estáis diciendo? Porque se canalizan responsabilidades, se canalizan los presupuestos, también se organiza mejor el trabajo en equipo, o sea, tiene toda lógica, mencionaste recién el tema de los volcanes, Cristian, y quiero que vayamos a este siguiente tema, que está muy relacionado con lo que estamos conversando, porque hay un volcán oculto, debajo del mar de la Antártida, que ha provocado 85 mil sismos en el polo sur, después de miles de años de permanecer dormido, un volcán en la Antártica, de la Antártida digo, el volcán submarino Orca, que ha presentado la mayor agitación sísmica en la historia, de hecho, se dice que el despertar de este volcán podría ocasionar erupciones súper violentas, ¿cierto? Nunca antes registradas en esa zona, y acá volvemos de inmediato a recordar lo que pasó, por ejemplo, a principios de año con el volcán Tonga, o lo que pasó el año pasado en septiembre en las Islas Canarias, que estamos hablando de erupciones volcánicas que vienen desde el manto, ¿cierto? un volcán terrestre en donde se acumula este magma, y luego hacen erupciones que llegan al mar. ¿De qué estamos hablando acá, Cristian? Porque nosotros, yo no tenía registro de que existía un volcán de estas características en la Antártida. Sí, este es un tipo de volcanismo que nosotros denominamos el volcanismo intraplaca. ¿Ya? Ya, eso está, por ejemplo, ejemplo de manifestaciones dormidas hoy día que tuvieron antes la Isla de Pascua, Juan Fernández, Juan Fernández, todo un rich, un quiebre, una gran fractura que tiene la placa de Nazca, que llega hasta la zona de los vilos, más o menos, que ahí se vuelve esta problemática. Bueno, y aquí en la Antártica esto ocurre en el estrecho de Bransfield. Está la península Antártica, y están las Islas Chetland del Sur, que es donde están las principales bases chilenas, la Eduardo Frei, que es de la Fuerza Aérea, la Capitán Arturo Prat, que es de la Armada, y este es un sistema donde hay un rift, que se llama como el rift Valley de África, donde hay una separación, una grieta, una grieta exactamente, donde se está separando, y está emanando magma que sale hacia la superficie, en este momento de manera submarina, y que este tipo de volcanes llega a pasar el nivel del mar, y tiene manifestaciones subaéreas que le llamamos nosotros. Entonces, de hecho, uno de mis colegas que trabaja conmigo en la Universidad, Javier Reyes, él es vulcanólogo de esta línea del volcanismo intraplaca, él estudia Juan Fernández, Isla de Pascua y Antártica, y en el verano estuvo la Antártica estudiando los registros volcánicos en esta zona, y están trabajando ya los resultados, y primero, aquí es muy importante la generación de conocimiento, porque en geología usamos mucho los procesos que ocurren en el presente, han ocurrido en el pasado, entonces en el pasado, en la roca a nosotros nos queda el registro, y así sabemos cómo va a ocurrir, o está ocurriendo, y qué es lo que va a venir. O sea, entendiendo el pasado, podemos proyectar el futuro limitable. Completamente, sabemos el escenario probable, el escenario en el que nos podemos enfrentar. Entonces, claro, literalmente aquí, en esta grieta, en este sistema de RIF, está ocurriendo una separación, y está emanando, esto se debe principalmente a la dinámica que tiene interna la Tierra, tenemos la corteza, tenemos el manto, y estas reacciones termodinámicas que ocurren dentro del manto, son las que van generando en ciertos puntos de la Tierra donde haya mayor actividad, que se acelere un proceso de movimiento de las placas, o que se generen estas aperturas con mayor actividad. Y ese es el escenario que está ocurriendo hoy día en la Antártica, a través de esta manifestación del volcán Orca, que va a seguir aumentando su volumen, y también el material que va a ir depositando de manera submarina. Esa es la gráfica donde estábamos viendo el proceso de subducción de la placa de Nazca con la sudamericana, si lo podemos mostrar, solo si lo tienen a mano, en donde se ve también la placa Antártica, aquí es una gráfica 2D, que mostramos al comienzo, porque me llamaba la atención, algo que no tenía ni idea, que la placa Antártica llega bastante a mitad de continente, y como me refiero, a mitad de Chile. Sí, hay una prolongación. ¿Esto puede generar que se despierte o una actividad en la placa de Nazca con la sudamericana? Para decir, algo que había estado dormido puede que empuje la placa de más arriba, y por lo tanto, algo que nos parece tan lejano y distante como es los continentes gélidos, ¿podría generar algo en la zona donde estamos viviendo acá? Sí, de hecho, esa zona entre Tierra del Fuego y la península Antártica es bien compleja tectónicamente, está la placa de Scotia, la placa sudamericana, la placa antártica, y es un puzzle muy particular donde hay subducción, donde hay movimiento transformante que es la horizontal, y sí, es real de que en el corto plazo esta aceleración de este movimiento, de esta grieta que va uno en un sentido y otro en otro, genera una mayor compresión en otro lado y te pueda generar algún tipo de sismicidad o anomalía, o algo inusual, en esta otra zona más cercana a la Tierra del Fuego. chocar los otros dientes porque no tiene más espacio y corre todo. Exacto, física uno. Exactamente, sí. Cristian, quiero preguntarte por una noticia que trae Radio Agricultura, de hecho, y que pasó hace poquito, estamos hablando de este sábado 7, que dice que reportan que complejo volcánico Laguna del Maule registró enjambre sísmico de 650 eventos. Eso es un enjambre. Yo lo encuentro, pero impactante, mira, voy a leer solo un poco, dice, en relación al último reporte especial de actividad volcánica emitido recientemente, se informa que a las 22.34 horas de ayer sábado 7 de mayo, esta noticia de ayer, cierto, del sábado 7 de mayo, las estaciones de monitoreo instaladas en las inmediaciones del complejo volcánico, registraron un enjambre sísmico de 650 eventos tipo volcano tectónico, asociados al fracturamiento de roca, localizados a 6,8 kilómetros al SSO del pláter. ¿Qué es SSO? Sur oeste. Muchas gracias. La ignorancia es bien. Muchas gracias. Sí, gracias. Ya, ¿me puede explicar eso en palabras simples porque no entendí nada? Sí. ¿Qué tan peligroso es este enjambre sísmico? Complejo volcánico Laguna del Maule, complejo, es muy complejo, es una zona, una anomalía, una anomalía continental, en donde más o menos 60 kilómetros de trazo, tienes 50 manifestaciones volcánicas. Entonces son 50 puntos eructivos que ha tenido la historia geológica en la zona Laguna del Maule y esto se viene estudiando hace tiempo. Es una mega caldera, de hecho a veces ha sido comparado con Yellowstone. ¿A ese nivel? Claro, no es como una cámara magmática clásica de que tiene dos, tres manifestaciones volcánicas en superficie. Y un tubo de escape. Claro. Exacto, el tubo de escape que a veces saca algunos menores. Esta es una mega kilométrica, de alrededor de 50 kilómetros de diámetro, en donde ha tenido manifestaciones por diferentes partes. Y esto ha tenido proceso en donde se ha hinchado, literalmente ha aumentado su volumen por sobre 20, 25 centímetros. Se ha cambiado la topografía, casi imperceptible. Y este tipo de eventos, sismo volcanológico, sismo tectónico que le llaman, o volcano tectónico, mejor dicho, está asociado a la actividad magmática del complejo volcánico Laguna del Maule. Entonces, está teniendo una actividad, está aumentando su actividad termodinámica, su reacción interna, en donde se, si literalmente se está hinchando, ocurriendo reacciones, es rígida toda esta roca, entonces comienza fracturamiento de roca, como dice el reporte, y eso se refleja por esta liberación de energía, que son los sismos. Entonces, imagínate, en 50, 60 kilómetros, esto se está expandiendo, está rígido, entonces quiero liberarme, y genero estos sismos y este fracturamiento de roca. ¿Qué tan normal o anormal son 650 eventos? Para el complejo volcánico Laguna del Maule, está dentro de su dinámica. Normalidad, es un poco más complejo, está dentro de su dinámica, que hubo un par de años que estaba, despertó bastante alerta, y de hecho, esta característica, los 650 sismos, debería seguir aumentando en las siguientes semanas, o en los siguientes meses, ya de que esto está indicando que está ocurriendo reacciones, y hay una actividad interna importante, que debería ir aumentando. Le preguntamos al experto, la sensación de cómo se entregan los datos, por ejemplo, hoy día, estamos trabajando sobre una pauta tremendamente bien estructurada, que nos pone al día de los últimos eventos simbológicos en nuestro país, hablamos del que se generó el sábado pasado, ¿cierto?, de 4.7, en la cercanía de Concepción, días antes, otro de 5.0, cerca de los vilos, estamos hablando de esta manifestación volcánica en la Antártica, tú estás hablando del Maule, que entiendo yo, digamos, me enchecan todos esos datos, y no estamos hablando de décadas atrás, sino que todo ha pasado, digamos, en unos últimos 10 días, y uno dice, ¿está pasando algo?, me refiero, ¿debiera haber un anuncio para ahí? Es como, ojo, particularmente, porque no es casualidad, de que de norte a sur, y sur extremo, hay una manifestación que, no sé si van en cadena, no sé si esto es producto de la casualidad, o uno está generando el otro, o hay algo más potente detrás de estos tres sectores, y probablemente sería bueno tener los resguardos correspondientes. Claro, primero, para entender la dinámica, Chile tiene volcanes, producto del sistema de subducción, y producto del sistema de subducción tenemos terremotos, entonces están vinculados directos, de hecho, el cinturón de fuego, el Pacífico, concentra el 90% de los terremotos y la actividad volcánica del mundo. Exacto. Entonces, sí hay una relación. Y nosotros sacamos el premio, exacto, hay dos colegas, muy buenos amigos, Daniel Basualto y Cristian Faría, de Temuco, en donde ellos son los que han logrado calcular numéricamente la relación terremoto-volcán, y tienen las primeras aproximaciones, o sea, ya está demostrado, por tema estadístico y por tema numérico, de que sí, cuando ocurren grandes terremotos, se activan los volcanes. ¡Epa! Entonces, a lo que voy, sí, la actividad volcánica tiene una relación por esta actividad de subducción, por la configuración que tiene Chile. Entonces, nos vuelve un país complejo en estas dinámicas. Y aquí yo insisto, yo creo que la principal, a ver, yo creo que se han tomado buenas decisiones después de Chaitén 2008 y después del 27F, en donde se fortalecen estos dos organismos fuertes. del Observatorio Vulcanológico de los Andes del Sur, en Temuco, donde antes eran condiciones menos que básicas, en donde se invierte, se monitorean, de los 90 volcanes activos de Chile, se monitorean los 45 más peligrosos. Hoy día, ese plan debe seguir, tengo este tío que está un poco parado, no bajar la guardia, y por el otro lado, Sismología Nacional y el Choa fueron fortalecidos el 27F. Yo insisto de que aquí falta un trabajo más integrado, que es lo que decía previamente. Ahora, lo que sí es muy bueno el comunicar, yo sé que en términos de vulcanología, Temuco, el Observatorio Vulcanológico de los Andes del Sur, lo hace, va a las comunidades, trabaja con la Cámara de Comercio, con las juntas de vecinos, hacen vinculación con el medio muy fuerte. Aquí yo creo que eso es muy importante en cómo se entrega la vinculación con el medio. Nosotros mismos, unos colegas, en el verano, en enero, estuvieron en la zona de Nopiren también, trabajando con la comunidad, enseñando sobre la vulcanología, sobre el patrimonio geológico, en fin, no tan solo en desastre natural. Entonces aquí la vinculación con el medio, con las comunidades, es muy importante ir educando y también los paneles informativos. A veces pasa cuando el Nevado de Chillán estaba en cierta actividad, también entregaban información. Yo creo que eso sí es clave y es fundamental en realizarlo. La educación es esencial y lo hablábamos un poco fuera de pantalla. Yo me acuerdo en los colegios, cuando uno iba al colegio había en hartos simulacros, quizás había más educación. Yo no sé si hoy día, claramente, como no tengo vinculación con colegios, no tengo hijos, no sé si eso se da o no, pero sí falta mucha educación con respecto a la prevención, a cómo actuar, a cómo reaccionar, ¿cierto? Volviendo al tema del volcán Orca, Cristian, y lo llevo comparado a lo que pasó con el Cumbre Vieja en Islas Canarias el año pasado, antes de que hiciera erupción se sintieron varios sismos, sismos así como bien potentes, ¿cierto? Previo a ese día que fue bien catastrófico. Y eso siempre así, O sea, nunca es de golpe y raja y ¡pah! Claro, y la explicación que daban era que este magma estaba tan acumulado en el manto, ¿cierto? A 50 kilómetros de profundidad que cuando empezaba a subir, ya en el kilómetro 10 de profundidad se empezaba como a desencadenar este tipo de sismo y por lo tanto hay un tiempo de reaccionar a diferencia del terremoto que muchas veces te pilla sin poder predecirlo y claro, hay que reaccionar sobre la marcha, pero en el caso de los volcanes quizás corremos con un poco más de ventaja si se hacen buenos planes para poder generar una evacuación correcta y poder evitar ciertos desastres como lo que hemos visto anteriormente en el mismo año 2008 con Chaita. Sí, de hecho la vulcanología tiene esa ventaja que primero comienza esta actividad de hecho citamos los 650 eventos del complejo Laguna del Maule está primero la actividad sismo-vulcanológica y esa es la clave porque comienza a ocurrir antes de que exista la manifestación y aquí hay dos puntos clave dos puntos clave yo decía antes de que los procesos que ocurren hoy día van a ocurrir en el pasado tenemos ese registro y aquí es fundamental el Plan Nacional de Peligro y Riesgo Geológico que falta todavía muy pequeño tiene que fortalecerse mucho más Villarrica una de las zonas que lo tiene muy bien hecho la zona del Lago Yanquí lo ha hecho muy bien el Serna Geomín en donde son mapeos de peligro y riesgo entonces en el escenario en base a los antecedentes previos de las erupciones volcánicas previas que han ocurrido estas son las zonas más peligrosas y literalmente se pinta rojo naranjo amarillo verde pero lo hacen porque son zonas más turísticas también por ahí comienza es que ahí viene la definición de peligro y riesgo una zona puede ser peligrosa y si no vive nadie tiene un riesgo bajo pero una zona peligrosa con alta población altamente peligroso pero la urbanización no lo toma en cuenta ahí viene el problema de que todavía no es vinculante en el plan regulador nacional es un tema que se necesita hace años que se está viendo que cambie esa ley en donde el uso del territorio o sea no es prohibir y aquí no se puede aquí no se puede aquí no se puede hablemos del uso del territorio porque ese es un tema que nosotros hemos planteado muchas veces en así somos cómo se están construyendo nuestras ciudades sin tomar en cuenta la información efectivamente que se entrega de el peligro y el riesgo vamos a hablar también de Chaitén se cumplieron 14 años de la erupción de aquel volcán el pasado 1 de mayo todo eso y mucho más después de la siguiente pausa si esta madrugada es de frío lo mejor oye seguimos avanzando en este capítulo y hablábamos antes del corte Cristian de qué es lo que pasa con la información hasta dónde llega y a dónde queda la información porque uno dice ya tenemos un país con expertos y buenos expertos ¿cierto? lamentablemente sabemos que en Chile la investigación es difícil vivir se tienen que repartir ahí lo estamos viendo mientras estamos viendo algunas imágenes de apoyo de erupciones matemáticas de investigación no se vive tenemos buenos expertos ¿cierto? están los medios para medir para investigar y todo pero nunca se junta la información entonces nosotros siempre decimos acá oye se está construyendo principalmente en Chile en cualquier lado da lo mismo la información pesa más la billetera que la seguridad de las personas ¿y de qué ministerios depende? ¿se está lo complejo? es que al final claro y si lo más importante que es la sismología está en un ministerio en el cual le da la cero importancia es a dudar cómo se está viviendo y cuáles son las líneas de todos los gobiernos anteriores no solamente de este ¿cómo ves el escenario? ¿qué pasa con esa información? ¿qué pasa con la construcción? ¿cómo estamos armando nuestras ciudades acá en Chile? mira aquí nuestro rol como científicos es generar conocimientos entonces con el levantamiento de la información sabemos cuál es el escenario cuáles son los escenarios más probables qué es lo que ha ocurrido antes cómo se ha comportado la cuenca el río el borde costero el volcán etcétera esa es nuestra pega fuerte como geólogo y también hoy día lo citábamos recién con Salfate o sea ocurre una de estas componentes CHOA Ministerio de Defensa CERNA Geomín Ministerio de Minería ONEMI Ministerio del Interior Centro Sismológico Nacional Universidad de Chile o sea tenemos cuatro componentes que se pongan de acuerdo en una mesa a las tres de la mañana con prioridades muy diversas que no tienen que ir con esto claro es complejo entonces ¿qué es lo que hace el geólogo? hace un mapeo geológico levanta un área que es parte de nuestra formación fuerte vemos la dinámica la formación la composición y la evolución de ese paño 20 por 20 kilómetros 10 por 10 kilómetros lo que se quiera hay una componente que es peligro y riesgo que ha pasado en caso de inundaciones como se ha comportado aluviones en caso de tsunami erupciones volcánicas y son unos mapas temáticos de peligro y riesgo geológico y se categoriza las zonas más vulnerables frente a inundaciones frente a un volcán o frente a un terremoto como ha sido el comportamiento y aquí viene la clave cómo se toma decisiones dónde construir qué construir cuando se cruzan esas informaciones exacto entonces esta información está está en Cernagio Min las mismas municipalidades son costos no se cobra el costo de la investigación se cobra el costo de la impresión del mapa en formato GIS de sistema de información geográfica digital o en papel que valen entre 20 25 mil pesos para una municipalidad que es alcanzable por supuesto nosotros decimos bueno se geó referencia en Google Earth uno ve ya la zona más vulnerable aquí está estas son las zonas conflictivas no voy a construir una zona aluvión grande edificio que lo han construido quebrada de Macul han construido humedales borde costero etcétera entonces cómo tomo la mejor decisión entonces levantando esta información conjugándola de hecho las municipalidades no cuentan con especialistas de esta índole son de otras especialidades y también no es necesario que cada municipalidad tenga un especialista o sea hay agrupaciones de municipalidades que viven la misma realidad municipalidades del borde precordillerano municipalidades del borde costero en donde pueden hacer un trabajo integrado y está en la institución está en la universidad está Sernajeomín Sernajeomín por rol estatal debe si es solicitado debe contribuir las universidades son abiertas 100% este tipo de trabajo y no lo hacen porque no quieren porque no les conviene económicamente yo creo que hay una falta de los dos lados yo creo me hago la autocrítica que como científicos también somos complejos los egos el que si está este otro no está este otro o prácticamente artistas de rock que lo tienen ciertas condiciones etcétera pero hay otro grupo de científicos que si vamos colaboramos trabajamos con la gente estamos dispuestos sábado, domingo en la noche la hora que sea sin ningún problema y por otro lado el desconocimiento yo digo y aquí me voy a dar la crítica de muchos científicos el presidente el ministro el diputado no es de formación del área nosotros y nosotros tenemos que tratar de llegar y el otro tiene que escuchar pero si llegamos hablando en idioma marciano nadie nos va a entender y si nos colocamos complejos en cómo responder no vamos a llegar a nada entonces volvemos al tema voluntades y es cómo tomar la mejor decisión porque se están salvaguardando vidas se están optimizando los recursos y estamos teniendo un mejor funcionamiento como país que importante es cierto la vinculación y la educación vamos a continuar con este tema pero antes los dejamos con el siguiente consejo de nuestro auspiciador hierba mate verde flor la naturaleza les da vida y nosotros las elegimos las mezclamos para unirlas en una fusión de hierba mate única verde flor la hierba mate compuesta más vendida en Chile vamos a retomar este tema Cristian seguimos con los volcanes y justamente la semana pasada como ya lo decía Michael se cumplen 14 años de la erupción del volcán Chaitén en la provincia de Palena no se registraba una erupción de ese tipo desde hace 100 años y lo que llama mucho la atención y algo que quiero destacar que tú has mencionado en reiteradas ocasiones durante el programa son los registros previos que se tienen o como aprendemos de las catástrofes que ya van ocurriendo para poder ir haciendo ciertas modificaciones cierto en el volcán Chaitén justamente había sido ignorado por falta de registro histórico y por su relieve que era poco destacado algo así como 900 metros sobre el nivel del mar o sea no se tenía como los ojos puestos sobre este volcán de hecho cuando empezó este humito que sale no sé si es la palabra técnica pero cuando empieza a tener actividad cierto cuando empiezan a sentirse estos sismos pensaron que era el Michimahuida después se percataron que era Chaitén acá tenemos un claro ejemplo de que no solamente nos podemos guiar por las experiencias previas sino que también tenemos que estar alerta a fenómenos que no han ocurrido y que podrían tener eventualmente un potencial de peligrosidad si de hecho el escenario Chaitén enseñó mucho enseñó mucho a la autoridad y a los organismos técnicos Chaitén claro baja población las condiciones el observatorio volcanológico lo han desde el sur pero en ese tiempo eran dos colegas vulcanólogos que monitoreaban todo el sur de Chile solo dos dos en ese tiempo Hugo Moreno y Daniel Basualto en ese tiempo y tenían cuatro o cinco instrumentos que tenían que andar con los instrumentos para allá para acá etcétera eran condiciones amatérrimas un voluntariado prácticamente ¿cuántas hay? ¿cuántas personas? hoy día son creo que alrededor de diez pero además tienen monitores pero iguales como para todo el sur analistas analistas que cambió el escenario mira hoy día si ustedes van a Temuco mismo el observatorio volcanológico es una pequeña NASA en donde hay analistas no es la palabra exacta la que ocupan ellos no es analistas pero son esto una sala desplegada donde tienen los 45 volcanes que se están monitoreando en tiempo real antes no se estaba monitoreando ninguno en tiempo real creo que el Villarrica alcanzaba cierta magnitud no más el único ¿y en qué año los 45 siendo monitoreados cuando están algunos en alerta tienen especial atención están los analistas que son científicos dentro del área y además siempre hay un vulcanólogo de guardia literalmente como un carabinero de guardia como un bombero hacen turnos que antes no existían claro que no pueden salir de la ciudad tienen que estar disponibles etcétera y se están tomando decisiones y enviando reportes entonces hay una buena cobertura los 90 volcanes más peligrosos de Chile 45 están monitoreados en tiempo real eso se debió a una gran decisión política a largo plazo que se tomó después de lo sucedido del Chaitén y toda esta confusión que se generó o sea comienzan las manifestaciones se pensaba que era uno y era por falta de registro la falta de problemas de acceso falta de profesionales entonces era un escenario muy complejo y tal vez casi muy amateur en cómo se estaba abordando y fue súper devastador mira las imágenes es cosa de ver toda la ceniza la destrucción que generó no solo para las personas sus viviendas los animales o sea acá estamos en una catástrofe que hasta el día de hoy deja rastro o salfate allá es que a ver el caso de Chaitén es único hace 100 años más de un siglo que no se tiene un registro de este tipo de erupción volcánica probablemente el que históricamente todos ubican y por lejos el más peligroso es como lo que pasó en Pompeya donde toda esta cantidad de material que sale ¡pum! cae de golpe! entonces lo que abarca como destrucción el volcán es el más grande de todos ¿cierto? porque arrasa una cantidad de kilómetros inmediatos porque se expande rápidamente desde su fumarola ¡pum! y todo eso cae generando digamos desastres inconmensurables la pregunta hoy día después de esto que afortunadamente tú nos cuentas de que hay todo un paradigma de cambio respecto al estudio de los volcanes ¿hay más chaitenes? o sea para decir ¿hay más vulcanes de los cuales no tenemos idea y que hoy día con nosotros una montaña o sea un día es como que el Cerro San Cristóbal hace erupciones y no teníamos idea por ejemplo Sí, mira Chile la zona volcanológica más compleja es la que se denomina la zona de Liqueña y Ofqui que va desde Liqueña hasta Ofqui literalmente que más o menos Villarrica hasta el volcán Hudson es una falla regional que cruza todo Chile en toda esa envergadura ¿ya? y de hecho ahí es donde están la mayor acumulación de volcanes activos está en Villarrica bueno incluso hasta el Lonquimay el Copago el Kayaki el Hudson también que está dentro de los más activos el Chaitén ahora es la zona más compleja hace uno o dos años salió un estudio de otro monte también en la zona en la Patagonia Norte en la región de Aysén de otro monte que no se tenía registro y que era también un cono volcánico pero aquí hay que separar uno tiene el complejo volcánico o una zona volcánica en donde uno tiene claro abajo la cámara magmática y la manifestación superficial entonces esa cámara históricamente puede tener cinco, seis, siete manifestaciones superficiales y la que tiene la actividad reciente es una entonces por eso a veces son montes que están completamente cubiertos por la vegetación y solamente se ve como un cerro claro ahora la accesibilidad en esa zona es muy compleja la población es baja entonces hay otros que tienen otros volcanes que se roban el protagonismo hoy día por ejemplo el volcán Villarrica es el volcán más activo de Chile el más peligroso el más riesgoso por eso tiene mayor observación pero dentro de la Patagonia hay una serie de cuerpos iconos volcánicos que están comenzando a ser estudiados o están estudiados incipientemente donde el conocimiento es mucho menor comparado con el Osorno el Osorno el Villarrica el otro día hablaba con un colega vulcanólogo Eduardo Morgado y me decía que esos son los que deberían tener mayor atención hoy día el Osorno y el Villarrica por la actividad y las características que tienen y por el asentamiento poblacional ¿qué más ha cambiado? porque tú nos estás contando de las cosas que han cambiado en estos 14 años de alguna forma el antes y el después de Chaitén ¿qué más ha cambiado? porque de repente tú dices claro tenemos como una pequeña NASA se me vienen inmediato a la mente estas cámaras que pusieron en me parece que eran Santiago Centro que estaban todas las esquinas vigiladas pero no había quien vigilar esas cámaras justamente entonces como tenemos la tecnología faltan las personas tú dices ya hay 10 expertos ahora para el sur además hay como analistas también que los están acompañando ¿qué más ha cambiado en estos 14 años? ¿y qué falta para ti que cambie para justamente evitar un Chaitén 2? mira lo primero claro que siga este plan nacional que debería haber continuado falta la segunda etapa se llegó a los 40 monitoreos de 45 volcanes faltan otros 45 chuta ¿y esos 45 se descartan por? los más peligrosos comenzaron primero están como en segunda categoría pero no se deben descuidar ¿ya? claramente yo insisto en la integración en el sentido de sismología vulcanología ECHOA debe haber una integración en un organismo mucho más potente y bajo una misma estructura lo bueno de que hoy día cito hasta el año 2010 más o menos éramos 4 escuelas de geología hoy día somos 14 hay más cantidad de capital humano avanzado se necesita fortalecer los programas de posgrado de especialización de los colegas ya que con el título de geólogo uno sí sabe pero no es especialista entonces se debe fortalecer eso y también bueno capital humano y tecnológico no debemos quedarnos dormido lo que se comenzó a hacer debe continuar falta la segunda parte y debe haber seguir aumentando el crecimiento en la formación de capital humano avanzado y el desarrollo tecnológico acompañado los protocolos en la parte administrativa que deben estar en un constante evaluación en un constante desarrollo y aplicación y el trabajo con la comunidad de cómo responde la comunidad en base a la información técnica en base al protocolo administrativo cómo trabajar con las comunidades porque por ejemplo tenemos el caso de Chaitén que eso yo lo considero que es entre comillas una pérdida la gente vuelve a sentarse en un lugar peligroso donde ocurrió el problema hablemos de cómo la gente vuelve y hablemos de qué es lo que pasa con esos 45 que no están en monitoreado constante ¿podemos llegar a vivir un Chaitén 2? lo responde Cristian Salazar después de la siguiente pausa ya estamos de regreso en Así Somos oye veía alguna información que dice que Chile es el quinto país del mundo con volcanes más activos estamos con 90 volcanes 45 están siendo monitoreados de manera constante otros 45 no ¿qué es lo que puede llegar a pasar con esos 45 que no están monitoreados constantemente Cristian? porque el Chaitén tampoco era de peligro considerable antes del 2008 yo creo que nunca hay que subestimar a la naturaleza ni subestimar al reporte más mínimo yo creo que el generar conocimiento debe seguir no sabemos muchas cosas de nuestro planeta de nuestra dinámica como país de la dinámica de los terremotos de la dinámica de los volcanes entonces se tiene no sé ¿qué pasó el 27F? se bajó la guardia se subestimó nos habíamos olvidados entonces hoy día claro estos 45 volcanes no deben ser subestimados debe haber un desarrollo progresivo balanceado Chile debe invertir más ¿faltan recursos? el desarrollo tecnológico mira sí 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 falta pero yo digo son decisiones complejas entonces yo creo que el punto de equilibrio es lo importante debemos avanzar en salud en vivienda educación etcétera pero también el desarrollo científico nos ayuda a tomar mejores decisiones anteriormente hablábamos de los mapas de peligro y riesgo geológico para tomar mejores decisiones hay zonas que ya están construidas en zonas vulnerables ¿cómo podemos mitigar ese problema o ese daño que puede generarse? y al final eso es una optimización de recursos es salvar vidas no poner en riesgo las vidas a las personas ese es el fin pregunta al manaque nomás el cerro Santa Lucía donde está ahí colocada no el San Cristóbal donde está la Virgen sí el San Cristóbal supone que está ahí digamos que es como y los motos con huesillo bien ricórrido es verdad hizo paipilla de una posible erosión volcánica ¿es el Cerro Santa Lucía en algún momento fueron volcanes? técnicamente son cerros Islas no fueron aparatos volcánicos nunca lo han sido no vienen registro de rocas volcánicas pero que tenían otra fuente que las emanaba y por los procesos geológicos han quedado emergentes ¿el del Cajón del Mar puede un peligro potencial o no debería ser mayor preocupación? el San José es considerado un volcán activo el Tupungato también en términos de que la lava llegue a Santiago no es un peligro en términos de que el material particulado piroclástico estas nubes que se generan generalmente van los vientos hacia el este no debería ser un mayor problema pero si a las comunidades cercanas el gran problema sería el agua potable de que la ceniza se causaría por los valles de los ríos que son las fuentes tanto el Mapocho o el del Yeso que después pasa al Maipo ese sería el gran problema que podría enfrentar Santiago yo creo que en este capítulo que hemos aprendido muchísimo contigo Cristian de verdad hemos resuelto hartas dudas yo creo que todavía estamos muy al debe con educación con prevención ver qué pasa por ejemplo con las familias con la gente que tuvo que ante la catástrofe del Chaitén desalojar esa zona y que después tuvo que volver porque quizás no tenía otra alternativa entonces como nos hacemos cargo también de la reubicación de las personas y súper relevante también lo que dices tú de estos organismos que hoy están funcionando prácticamente cada uno por su lado que puedan converger en una sola gran ¿hacemos ese llamado? ¿no solo? ¿cierto? ¿se juntan en una sola mesa? es un gran paso ¿algún llamado Cristian? sí o sea yo estoy abierto si alguna autoridad la correspondiente que sea podemos plantear esto no soy el único geólogo que lo dice somos varios que estamos diciendo que esto debe fortalecerse y la mejor prueba de que esto funcione es que otros países sí tienen esta configuración y trabajan de mejor forma se optimiza recursos se optimiza tiempo se optimiza mente y se toman mejores decisiones eso es que complicado que complicado entender las prioridades de los gobernadores que tú dices claro y prioridades en vivienda pero que sacamos con tener viviendas si en el fondo las podemos estar construyendo al lado de un volcán que va a destruir la vida de las personas Cristian muchas gracias académico de la universidad mayor geólogo amigo de la red también muchas gracias por venir esta es su casa y con ustedes amigas y amigos nos reencontramos mañana a eso a las 12.30 horas en otro capítulo de Así Somos que estén bien chao y con ustedes a la en en la la